Uno, dos, tres, cuatro Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no importa de qué es Un carro viejo que viene apitando Con llantas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Mire, muchas veces no me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero sí es mi novio fiel Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Todo mundo con las manos en alto Y diciendo Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso un poquito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito